Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria prevista para esta tarde y deseo informar a la Cámara de que se ha registrado un oficio del consejero de Hacienda y Administración Pública retirando la propuesta del límite máximo de gasto no financiero del presupuesto consolidado de la comunidad autónoma para el ejercicio 2016. Por lo tanto, dado que se ha retirado la primera iniciativa que teníamos prevista para esta tarde, pasamos al punto 2.